¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás? Rubén, aguantame un cacho a la tanda que me voy a echar un mío. Seamos un poquito creativos y busquémosle una solución a esto. Alguna solución tiene que haber, no nos vamos a quedar... ¿no? ¿Qué deberían decir ustedes? ¿Se anda escapando? No, mi hijo no quería que viniera a buscar al perro. ¡Hable de bola! ¡Vamos! ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!